Gracias. Qué momento. Enfilamos ya la reta final de este acto hablando de Emilio Lledó, que aseguraba hace unos meses estar preocupado por lo que bautiza como el desgénero humano. Dice Emilio Lledó, después de tantos siglos, pues de eso que se llama la cultura europea, desde la Ilíada y la Odisea, en lugar de convivir, parece que estamos yendo hacia atrás. Pero Lledó no pierde su optimismo y, sobre todo, su brillantez, que se plasma en decenas de libros que escribe no como filósofo, como él le gusta decir, sino como profesor de filosofía. Pido ya a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a Jesús Maraña, el director editorial de Infolibre, que me acompañen para celebrar una trayectoria brillante, que incluye su paso por universidades como Heidelberg, Madrid, La Laguna, Barcelona, por su sillón L en la Real Academia de la Lengua. Lledó sigue reflexionando sobre los clásicos griegos, la importancia de la educación, sobre el verdadero sentido de las palabras y sobre una sociedad más justa y en convivencia. Según él, el día que perdamos la utopía volveremos a la caverna. Nosotros lo tenemos a él y a su obra, como una brújula imbatible. Premio Infolibre 2022 para Emilio Lledó. Aplausos Bueno, quizá por la edad me corresponde hablar en el público. Pero estoy realmente emocionado, emocionado por varias cosas. Tal vez la más especial o espacial es estar en el Ateneo. Porque a algún amigo le he enseñado mi carné, que me lo he traído en el bolsillo, un carné de 1949 y que tengo el número 66. Y me dicen que soy el más antiguo de la casa, de los socios. Y, sin embargo, no puedo por menos de referirme a un hecho esencial en mi vida. La importancia que ha tenido esta casa, el Ateneo, para mí, en una época muy difícil de mi, iba a decir adolescencia, no tanto, de mi juventud, a mitad de la carrera, pues me hice socio del Ateneo, ya me quedé por razones familiares, había muerto mi padre, me tuve que quedar en Madrid para acabar mi carrera. Y el Ateneo fue para mí una especie de ilusión y, al mismo tiempo, de empuje para lo que yo quisiera hacer en mi vida. Porque en esta casa, en esta biblioteca, latían las obras de la mayoría de las personas que yo había admirado en la historia de la cultura. Y por eso, en estos días, en estos próximos días que tengo que ir a Sevilla a participar en un congreso que se llama El viaje infinito, yo sentí, me di cuenta, una vez más, desde siempre, desde mi marcha a Alemania con veintipocos años, que ese viaje infinito, lo que se hace ahora en Sevilla, es por el 500 aniversario de las primeras navegaciones. Pues bien, no diré mi primera, casi mi primera, fue en la biblioteca de esta casa. Porque, precisamente, y luego he sido un poco, he tardado mucho en volver, porque mi vida ha sido, en parte, la de un funcionario del Estado en Valladolid, en Calatayud, después en Alcalá de Henares, como catedrático de instituto, después en La Laguna, después en Barcelona, y después ya maduro, en Berlín. He bebido desde el 88 al 93, he estado en Berlín, he vivido, he trabajado allí ya, no ya como adolescente, sino como profesor, y he visto la caída del muro, lo he vivido, el 9 de noviembre del 89 cayó el muro de Berlín. Y eso es algo que, de alguna forma, yo uní a mis años de lectura en la biblioteca de esta casa. Porque, igual, y por eso es tan importante, tan esencial, la cultura, que, por cierto, se llamaba en griego paideía, paidea, pedagogía. O sea, la cultura era lo mismo que se aprendía de niño, que empezaba a aprenderse de niño y que tenía que cultivarse más adelante con esa libertad, con esa ingenuidad, con esa libertad profunda de la mente de un niño, a no ser que le hayan metido ya, como yo digo, coágulos mentales, glumos mentales que le impidan discurrir, que le impidan progresar, que le impidan pensar. Y por eso, igual que somos naturaleza, yo no puedo pedir que mi cuerpo sea de otra manera que como fue, que como nació. Pero en la cultura sí podemos. La cultura, igual que somos en la naturaleza, tierra, agua, aire, luz, en la cultura somos justicia, somos verdad, somos libertad, somos belleza. Ese es un invento nuestro, que lo podemos siempre recobrar, siempre regenerar, siempre revivir y siempre hacer progresar. Por eso es esencial la educación. Por eso es esencial que nos demos cuenta de que eso es el fruto de la libertad, no una palabra vacía. Porque una de las cosas que tiene hoy el mundo contemporáneo, debido a la maravillosa frecuencia, insistencia de los medios de información, que pueden convertirse también en medios de deformación, que podemos patinar sobre esas pseudoinformaciones, como un río congelado. Yo he vivido eso y lo tengo, el otro día lo mencionaba en un contexto semejante a este, pero no puedo, por menos de repetirlo, aquí, en esta casa. Yo tengo con Juan José Carreras y con Gonzalo Sobejano, viejos amigos de los pocos que estábamos en Heidelberg en el año 53, tengo una foto sobre el Nécar helado. No he tenido tiempo ahora, bueno, no sé si se ha vuelto a helar alguna vez, pero es una foto, anda por ahí en algún libro, Juan José Carreras y yo y Gonzalo Sobejano, muy en esto, yo con una cartera enorme, claro, tenía que estudiar, tenía que preparar mi doctorado y el río sobre el Nécar. No sé si han estado ustedes, algunos en Heidelberg, que se lleven el Nécar, pero por debajo, iba el Nécar. Debajo de esa plataforma helada en la que nos podíamos escurrir, incluso tropezar, incluso caer, estaba el río vivo, la palabra viva, la cultura viva, lo que yo aprendí en esta sala de lectura del Ateneo. Me di cuenta, sobre todo al ir a Heidelberg y ver aquella universidad maravillosa donde no había asignaturas, donde había, los profesores hablaban de lo que le parecía dentro de su especialidad. Yo no recuerdo exactamente el curso que oí de filología griega, pero Regenbogen, por ejemplo, podría hablar de Eurípides o de Tucídides y al semestre siguiente, pues no sé, de Platón o de quien fuera. Y Gadamer lo mismo, esa libertad fue para mí también el descubrimiento de un nuevo mundo, de una nueva vida por la que hay que luchar desde el punto de vista de la cultura y sobre todo desde los que tienen la responsabilidad de organizar la cultura como políticos. Y por eso, en esa lucha por las ideas, por el bien, por la justicia, por la verdad, no podemos renunciar nunca. El momento en que renunciemos a esa ilusión, a eso que es la enseñanza, la comunicación, la lectura de los libros, no el chisporreteo utilísimo en muchos momentos de los móviles. El libro tiene que circula, fluye como el nécar debajo de la heladura del río. Y esa cultura hay que descubrirla y es la vocación fundamental de todo buen profesor el abrir, el comunicar, el transmitir el río de las palabras, el sentido de la justicia, el sentido de la libertad. Se empieza a congelar la palabrita en bocas de algunas personas que tienen poder político, por ejemplo. La libertad es creatividad, es esperanza, es salir fuera de los contextos que las palabras nos coagulan en la mente y pensarlas, descubrirlas, hablarlas, comunicarlas, leerlas en ese maravilloso, infinito viaje de la cultura. Por eso, en estos días, repito, que se va a celebrar ese viaje infinito, ya no lo podemos hacer sobre el mar, tenemos que hacerlo sobre las palabras, tenemos que hacerlo sobre la educación, algo esencial y vivo en la cultura y sobre la que hay que reflexionar cada día con impulso nuevo, con palabras nuevas, con reflexiones nuevas. Por eso, yo no quiero alargarme, pero, insisto, sobre todo los que tienen el poder político, que se den cuenta de que hay que organizar la vida cultural desde una revolución, el sentido más profundo en un descubrimiento del lenguaje, de las palabras, de la lectura, que es tan infinita y tan viva como algo que nos da en nuestra infinita y limitadísima viva la esperanza, la libertad y la vida. Muchas gracias. Gracias.